Público ayuda, código QR, por favor ayúdeme a saber cuál es su opinión. ¿Usted cree que Alicia va a lograr superar las infidelidades que ha sufrido y volver a creer en el amor? Y sobre todo en Juan, comuníquese que ahí estamos, ahí estamos al pendiente y queremos saber sus opiniones. Regreso. No voy a llorar por Juan y por nadie. Cualquier hombre que llegue a mí se va a estrellar con la pared. ¿Es válido buscar una aventura si con tu pareja la relación se volvió aburrida? Si ya se volvió aburrida es mejor terminarlo y empezar otra nueva relación, pero no a la vez. No, a pesar de que tengas familia o llevas mucho tiempo, yo creo que es mejor terminar para empezar otra cosa. Si no, yo creo que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? No, tampoco, pero primero está el diálogo. Si hay solución, se puede, pero si no, mejor es correrlo por lo sano y cada quien por su lado, ¿no? Pues no, primero sería como que terminar con el bien o mal, pero terminar y ya después yo hacer de mi vida un papalote en lugar de estarlo dañando. Pues no, se hablaría mejor, ¿no? Ser honesto. Mejor terminar bien, ¿no? ¿Para qué terminar mal? La vida da muchas vueltas, nunca sabemos de quién podemos necesitar o nos vamos a encontrar en algún lugar. Qué feo sería tener que agachar la mirada, ¿no? O sea, ¿cómo que por qué? Aparte, si empezaron las cosas con amor, con amor tienen que terminar. Oye, lo que sí no me gustó nada, Alicia, fue ese vibe, ese de que, no sé qué opinas, Román, pero de hoy en adelante, todo lo que me hizo Juan la va a pagar cualquier hombre. Oye, perdóname, pero no todos los hombres son iguales. Todos son iguales, Rosy. ¿Qué? Todos son iguales. Tú como la canción de Yuri, no, es que, o sea, velo con este hombre, tanto que me amaba, tanto que me quería y mira, híjole, a ver, yo no sé ni cómo llamarle, la verdad. Sí, o de plano tiene muy mal tino o repite el esquema porque no sé, repite el esquema entonces. Cuando, yo siempre digo a mis pacientes, cuando es una ocasión que tu pareja te fue infiel, ok, vamos de acuerdo en que fue el otro. Ya van dos, ya van tres, y entonces yo sigo escuchando que el culpable totalmente es él, tú no te responsabilizas de nada. Y el no responsabilizarme no me permite crecer, no me permite madurar, y eso sí, me lleva a repetir la misma historia. Van a llegar cuatro, cinco, seis o siete hombres exactamente igual, mientras tú no sanes esa heridota que traes, y no con él, del pasado. ¿Traes herida? Pues sí, claro que sí, ya lo sabía desde un principio. Pero, ¿por qué no lo has trabajado? ¿Por qué no te has dado chance de sanar? Yo no trabajé, Rocío, al darle una oportunidad a él, porque no quise andar con él luego, luego. No, mi vida, lo que pasa es que tú primero tienes que entender por qué sucedieran ciertas cosas. Perdonar y dejar ir, porque tengo entendido, corrígeme si no, que cuando Juan te dice, oye, pero ¿por qué no quieres andar conmigo? ¿Por qué no confías en mí? Tú llorando, que las lágrimas, o sea, recordando eventos anteriores quieren decir mucho, porque hay dolor, ¿no? Que llorando le dijiste, la verdad es que ya me han hecho mucho daño, ¿es cierto? Sí, así es. Lloraste. Yo se lo dije llorando. Eso quiere decir que hay heridas que tienes que sanar antes de iniciar una nueva relación. ¿Por qué de pronto hay muchas personas que prefieren ir, eso de un clavo saca otro clavo? Yo no creo en eso. Yo no creo en eso, o sea, mejor sánate primero, prepárate primero, para que si se da otra relación, pues estés limpio, 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 ¿no? Así es. ¿Verdad? Dicen por ahí un clavo saca otro clavo, pero no, lo hunde más. Exacto. Y nos hunde más. O dejo un boquete ahí que ni con nada puedes quitar, porque tienes 35 años, de modo que no te vayas a dar chance una vez más a enamorarte. Rocío, ¿me permites? Sí. Yo la quiero, Rocío. No lo perdones, Alicia. Créeme que la amo de verdad. Ha hecho lo imposible por conquistarla, incluso, pero ella... Eso no es amor, o sea, no sé, qué increíble. ¿No me quieres que te diga que no te voy a perdonar? Pero también tu actitud no es la correcta. ¿Por qué? Porque siempre está con la otra mujer y si la quisiera, no se viera con la otra mujer. A ver, otra vez, Chimino. No, ponme la imagen de la señora, señorita. Dice Juan que no la conoce. No la conoce. Sí. Y siempre está todos los días con ella. Y aparte trae un alacrán tatuado en la mano. Digo, si no ha visto a nadie con un alacrán de ese tamaño, pues entonces sí no la conoce. No es para decir lo que está diciendo. Ya se borró. Ahora, otra vez, no ha sido la correcta. No me digas, mi amor, tío. No me digas, mi amor, tengo yo un negocio. No me aventaste en las flores. ¿Cómo se llama, sabes? No es cierto. No es cierto. No me conoce a mí. No me asusta a mi hija chismosa. Eres un cínico patán, asqueroso. Juan, ya casi me cae un achismoso, pero la quiero. No quiero que esté sufriendo por tu culpa. Juan. ¿Qué se mete en la vida? ¿La conoces o no? No la conoce. ¿La has presumido o no? No le he presumido. Nadie se ha subido a la ruta con esas características. Así es, Rocío. Ni siquiera a la ruta. No, pues quién sabe, Rocío. Porque se ve mucha gente, Rocío. O sea, ¿cómo? O sea, tú ni lo has visto. No lo perdones. Pues igual, pero es que no. Tú vas concentrado, Rocío, manejando. Que no vayas a dar un golpe. A ver, ahí está. A ver, mira. Voltea atrás. Voltea para atrás. Ya. Más pantalla. Que pantalla más grande ya no se puede. No te suena. Pues no, Rocío. ¿No te suena? No, sí te suena. Yo creo que sí. No, mira. Te van a otro tipo de sonadas, ¿verdad? Yo que tú eres un asqueroso. Nada que ver. No, Rocío. El nombre menos. ¿Cómo dijo que se llamó? Rebeca. No. Yo le había dicho nada. Yo no tenía vergüenza. Todavía no había dicho nada. Con eso lo aceptó. Fíjense, caballeros. Son esos pequeños, grandes detalles los que dan al traste. Te dijo que había dejado. Todo lo que niegan, de verdad. Rebeca. Sí, pero yo se lo pregunté. No porque... Por eso se llama Rebeca. Esperanza, por ejemplo. No, no. Me conocido. Esperanza no sabía cómo se llama. Se llama Rebeca. Es ella la que se sube. Sí, es ella. ¿Él te había dicho que ya no andaba con ella? Sí. Pues hace poco la vi. Son chismes de la señora. Y la sigues subiendo y le importa poco que yo te vea. ¿Sigues con ella? ¿Te importa poco que yo te vea? No, yo nunca he andado con ella, siquiera. Son chismes aquí de la señora. Ah, sí, chismes con fundamentos. Te lo digo en tu cara. Como dicen los niños, última oportunidad. ¿Sí o no? No, Rocío. Ay, Juan. No. No estás con eso. Pásale, Rebeca. ¿Cómo que pásale? ¿La trajiste? Claro, yo... ¿Cómo la voy a traer? Yo la traje. A ver, yo la traje y te voy a decir por qué la traje. Motivos importantes. Una, si no es para que tú reconsideres tu relación. Bienvenida. Y si es, pues para que ya se sepa qué rumbo va a tomar todo esto. Yo espero que no te sea desagradable el que lo haya hecho así. Pero es mi obligación. Para mí, el matrimonio o una unión es lo más respetable que hay. Entonces, me sentiría muy culpable si nos vamos con lo que tú dices es un chisme de vecina, que realmente es su amiga. Ahora, si por un chisme que tú dices se va a romper una relación tan linda, no estaría padre. ¿No? ¿O sí? ¿Sigue sin conocerla? Sí. ¿Cómo es posible que digas eso, Juan? Si tú y yo tenemos una relación de cuatro meses. ¿De cuatro meses? ¿Cómo cuatro meses? ¿De cuatro meses? Tiene cuatro meses que lo conocí. ¿Te llama Rebeca? Sí. ¿Y tú sabías que está, no casado, pero como si estuviera? Sí, yo sabía que tenía a su esposa. ¿Y por qué te metiste ahí? Pues porque yo me enamoré de él. Pues tú así lo aceptaste. Yo lo acepté, pero tú me dijiste que ya no la amabas, que la que amabas era a mí. Porque, pues, me fuiste a ofrecer, oye. Claro que no es cierto, yo nunca te obligué, yo nunca te obligué, Juan. O sea que sí lo conoces. O sea que sí lo conoces. Sí, pero ella no significa nada para mí. Es un maldito. No significa nada más. Yo nunca te obligué, Juan. Es un taldito. Cállate. Cállate, cállate, cállate. Por favor, por favor. Oye, Juan, más respeto. Se ofrecen chicles en el metro, en los microbuses. Ten los pantalones. O sea, ¿cómo dices que una mujer se te va a ofrecer? Dile que andas conmigo y que me amas a mí. Pues se dio la relación por ella. ¿Cómo te va mal? ¿Cómo te va mal? Es casado. Es casado. Es casado. No te dieron mal. ¿Cómo te tengo que meterte con un casado? Él me lo dijo, yo nunca le obligué nada. ¿Qué te metes? Por favor, por favor, tantito. A ver, ella te coqueteaba, te guiñaba el ojo, ¿qué más? Pues me sonreía. Entonces, pues una vez, pues disculpa. O sea, ¿te rogó? Ajá, prácticamente, Rocío. O sea, disculpa la palabra. Una vez casi ya cuando dejé la última parada, que se baja todas las personas del microbús, o sea, me dijo que sí. ¿Al tablero? No, lo mejor que si me acompañaba. Yo lo besé, yo lo besé. Yo le senté las piernas y dile lo que hicimos, dile a tu esposa lo que hicimos, dile que hicimos el amor. Esa es la palabra. Sí, pero no significa nada para mí. Por amor, no significa nada para mí. Ella no significa nada para mí. Por favor, a ver, Rebeca. ¿Cuántos años tienes? O sea, cualquiera. Veinticinco. Es una niña, mamá. Por favor. ¿Tienes mamá, papá? Sí. ¿Hijos? No se nota. No. ¿Marido? No. Ay. ¿Relaciones anteriores? Pues anteriores sí, pero yo no tengo nada que ver con nadie. Yo lo amo a él y yo le dije que... Pero él está casado. Sí, yo lo sabía, yo lo sabía. ¿Qué te valió? Él me dijo que me amaba a mí y que me iba a llevar a vivir a su casa, que le iba a sacar y que me iba a llevar a vivir a su casa. ¡Eso es cierto! 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 Por favor, estaba bueno y se puso mejor. ¿Él te dijo que te amaba y que te iba a llevar a vivir a dónde? A su casa. ¿Cuál es mi casa? A su casa, dijo que la iba a sacar y no se iba a llevar a vivir a su casa. O sea, esa es mi casa. La casa de su herencia. No, no es de él. Él me dijo que es su casa y que la iba a sacar. No es así. La casa es de Alicia. La abuela se le heredó. Es decir, empezamos este programa preguntando prácticamente eso. No hay forma. No, no es cierto. Él me dijo que era su casa. Yo nunca te prometí nada. Tú me dijiste... Claro que sí es cierto, Juan. Tú me dijiste... Entonces, a ver, Rebeca, entonces... Entonces fue... Porque ya me confundí. ¿Fue la casa lo que te llamó la atención de él o fue el amor? No, yo me enamoré de él desde que lo vi. La verdad, sí, yo le coqueteaba porque desde que lo vi él me gustó y me atrayó. Yo me enamoré de él. Me atrajo. Es lo que quisiste decir. Sí, perdón, pero sí, es que... No, pero ella no significa nada. Palabras que... Por favor, perdóname. Por amor, tú entonces, a partir de hoy, si Alicia decide que Juan salga de su casa, tú te irías a vivir al microbus con él. No, a su casa. Él me dijo que me iba a llevar a su casa. Yo nunca te prometí nada. O sea, ¿cómo te va a llevar a su casa ni de campaña? No me importa, yo lo amo él. ¿Y eres casado? ¿Tienes otra casa? No, no, Rocío. ¿Y por qué le dijiste que...? Nunca le dije, nunca le prometí nada, Rocío. Ay, Juan, Juan, Juan. Eres un cínico, Juan. ¿Por qué no tienes las pantalones? No, Juan, cínico, Juan. Dime cómo es que yo te voy a creer ya cualquier cosa. La negaste cuando te la puse en pantalla. Pues no la quiero perder, Rocío. Yo la quiero. Más bien no quieres perder mi casa. Más bien no quieres perder mi casa. Juan, tú me dijiste que me amabas a mí. ¿Cómo es posible que le estés diciendo que quieres estar con ella? No, tú no significas nada. ¿Por qué me mentiste? Eres una aventura nada más. ¿Qué me mentiste, Juan? ¿Cómo es posible que se hayas enseñado a decir eso? Juan, sin ofender, son damas con las que estás tratando. ¿No las estás ofendiendo? Es una porquería. Ya es como... Ya viste, por eso lo trato como lo trato. No, me ayudes, comadre, por favor. Es que por eso lo trato como lo trato. Pues estoy pidiendo respeto así a las mujeres y tú... ¿Lo ofendes? Por eso se gana todo lo que le hago, Rocío. Y todavía me preguntas que si siento feo. Claro que no siento feo. Yo sí sentiría feo. Yo no. Yo sí, porque al final del día no lo estás humillando a él, te estás humillando a ti misma. O sea, te estás sacando lo peor de ti solamente por rencor, por furia, por... Ese veneno, ¿tú crees que te está haciendo bien? Claro que sí. Mejor que se humille más. Que se humille y que... No me digas que me amas a mí. 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 Dime, dime. Dime que me amas a mí. Ay, qué preguntita voy a hacer. Hasta trabajo me cuesta, pero la tengo que hacer. No, 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 no. No, no. No me digas que me amas a mí. 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 Rebeca, ya te dijo de todo menos tu nombre. ¿Y tú todavía dices que te ama? O sea, ¿tú todavía estás dispuesta a seguir con él? Pregunto. No. Ahora, pregunto. ¿Tú quieres todavía, a pesar de que ya se abre el libro como está ahí, ya leíste todas las páginas, ¿tú quieres que él siga viviendo contigo y seguirle haciendo la vida imposible? Mira, Rocío. Mira. Si él se quiere quedar, espera. Espérame tantito, espera. Que se quede, pero que se tenga las consecuencias. No, no lo perdones. Ve lo que ocasionó, señora Chismosa. Yo no ocasioné nada. Ve lo que ocasionó. No es que no se tenga las consecuencias. Y si no permitirías que siga viviendo ahí, que se tenga las consecuencias, él se puede largar cuando él quiera. No, no, no. Yo no voy a ir. Por favor. Porque yo te quiero. No te vayas. Por favor. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Estamos pensando quizá en que podrías acabar. No sé qué se me ocurra. Depende de cómo amanezca. No, bueno. Yo voy a la pausa comercial. Aguas y aquí sí los semáforos, lo más rojo, el más intenso que se pueda tener, porque justo durante las pausas comerciales, aprovecho para hablar con mis especialistas. Y Román nos hablaba de que inclusive este tipo de relaciones y de patologías pueden llegar al asesinato, a la pérdida de vida. Usted en casa, por favor, necesito de usted. Juntos hacemos este programa. No lo olvide nunca. Código QR. Estamos leyendo sus respuestas. Y regreso después de esta pausa comercial. A ver qué se me ocurre mañana. Y si se me ocurre la medianoche, regreso.